Hoy Pedro Sánchez ha presentado su nuevo libro y en este vídeo te voy a poner los 10 momentos top de esta presentación, que además me extrañó muchísimo. Una presentación, fue presentado el libro por lo más de lo más de la cultura española, Jorge Javier Vázquez. Y la verdad que fue todo un espectáculo, un egocéntrico, como pocos, tratando de quitarle protagonismo a otro. La verdad que fue increíble, tanto que ocurrieron cosas que vas a ver en este vídeo. Y que es lo que más me ha extrañado de toda esta presentación y que no ha estado en la presentación del libro, sino que ha estado en la página web de la Moncloa, que hacía referencia a este libro. ¿Cómo puede ser que una página web gubernamental haga publicidad de un libro publicado de manera privativa por parte de un presidente del gobierno, un político? Cosa extraña, ¿verdad? Te voy a contar todo esto en este vídeo. Venga. La verdad que la presentación del libro de Pedro Sánchez, lo más destacado te lo voy a decir. Ahora, así, lo más importante ya lo habrás visto. Y si quieres ver más del vídeo, no tienes que llegar hasta el final. Te lo voy a decir ya. Lo más destacado de la presentación del libro fue lo guapo que iba Pedro Sánchez. Sí, lo guapo que iba. Porque de Pedro Sánchez, lo único bueno que se puede decir es que es guapo. El resto, todo lo demás, madre mía, lo que nos está dando de batalla. No hay día que no tengamos algo que suelte, algo que diga, algo que nos haga, nos dé trabajo, incluso a los psicólogos. Y lo verás, lo verás en las declaraciones y algunos trozos de esta presentación. Y otra cosa que me ha llamado la atención, y lo ves aquí, es que dentro de la página oficial de la Moncloa, que es un organismo gubernamental, por tanto un organismo que forma parte del gobierno de España, sí, pero lo pagamos todos nosotros, ¿no? Aparecía esto, como puedes ver, en directo, la Moncloa decía, presenta, Sánchez Castejón presenta el libro Tierra firme. Y aquí, el presidente Sánchez Castejón presenta el libro Tierra firme, síguelo en directo en nuestras redes y en la web lomoncloa.gov.es. Y entonces, entrando en la página web de la Moncloa, podías ver, embebido en la página web, el vídeo de la presentación en directo, ¿no? Ahora, si entramos en la web de la Moncloa, no hay nada al respecto. Ha sido retirado todo. ¿Y por qué creo que ha sido retirado todo? Porque se han dado cuenta de que estaban poniendo a disposición del público, estaban abriendo una ventana asociada a la venta de un producto, por el que una persona se va a llevar un beneficio, que sí, vale, es el presidente del gobierno, pero el presidente del gobierno que está utilizando una página web de la presidencia del gobierno, de la Moncloa, para vender su libro, ¿no? Algo que me resulta bastante extraño, porque yo creo que no lo necesita primero, y no sé hasta qué punto todo esto es legítimo y es legal en ese sentido, ¿no? Yo sé que cuando tú perteneces a una organización y trabajas para esa organización, o tienes acceso a ciertos medios, esos medios son públicos, apropiarte de ese trampolín, de esa visibilidad que te da ese medio público que paga todo el mundo para poder vender algo del que te vas a llevar un beneficio propio, bueno, como que resulta cuanto menos llamativo, ¿no? Y no sé si lo han quitado de la página, de la presentación del libro, lo han quitado de la página de la Moncloa precisamente por esta razón, ¿vale? Algo muy, muy, muy extraño. Creo que, desde luego, no es un buen proceder, porque, bueno, se está aprovechando, repito, de una visibilidad para vender su propio libro. Luego saldrá diciendo que no, porque todos los beneficios de este libro irán, todo el dinero recabado de este libro irá a una causa benéfica, que él no se apropia de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, un poquito como cuando dijeron que los de los eres de Andalucía, ¿no? Como aquellos que robaron el dinero de todos no utilizaron ese dinero, no se apropiaron de ese dinero, sino que lo gastaron, pues entonces no tienen culpa, ¿no? Algo parecido se inventarán para esto, pero la verdad que resulta cuanto menos llamativo. Y con respeto a la entrevista, vamos a ver los mejores momentos. Y antes que todo, decirte que la presentación en sí dura alrededor de una hora y que los primeros diez minutos lo ocupa Jorge Javier Vázquez, hablando y divagando de todo. Jorge Javier Vázquez, que además, con un estilo muy televisivo, es verdad, muy suyo, impertinente, diciendo cosas, insistiendo, tratando de tirarle de la lengua al presidente, cortándole, no dejándole que terminara sus frases, la verdad, fue un poquito extraño. Me hubiese gustado a mí otro tipo de entrevista, pero bueno, admito, admito que dentro del estilo de Jorge Javier Vázquez, bueno, existe esa forma, ¿no?, de trivializar un poquito todo. Y ha habido realmente una serie de momentos interesantes. Vamos a verlos. ...un sistema nacional, que evidentemente debe tenerlo, pero yo creo que las carreras de fondo se tienen que correr con las reglas y el oficio de una carrera de fondo. Tú no puedes correr una carrera de fondo como si fuera una carrera de cien metros, porque al final acabas exhausto. Y esto es lo que yo también veo un poco en la política española, desde que el poder está en la oposición y particularmente cuando tenemos además como invitado especial a Vox y a Pascal, que dicen las cosas que dice. Por tanto, bueno, pues creo que no hay que perder la perspectiva de las cosas. Hay que tener una cierta mirada larga. Evidentemente, no perderte en las coyunturas. Y con esto lo quiero decir que haya que menospreciar en absoluto los debates cotidianos. Eso es lo primero, ¿no? Aquí hace alarde de una de las grandes características que tiene Pedro Sánchez. El manejo de los tiempos. Como nadie es capaz de manejar los tiempos para desquiciarte y para sacar ventaja en un determinado momento. Es de esos ciclistas, de esos corredores de fondo, que es capaz de arrinconarte con estrategia para después pegar el acelerón final y adelantarte. Y esto se ha visto en más de una ocasión, si conoces su historia y lo sabrás, ¿no? En ese sentido, bueno, este tramo me pareció bastante interesante. Declaraciones de Santiago Bascar al diario Clarín. Preguntarle, ¿cómo convierte uno la palabra perro en un piropo? Porque ha pasado, o sea, ¿a quién se le ocurrió esa idea y cómo se trabajó esa idea? Porque, quiero decir, supongo que está usted, igual hay alguien ya incluso de su entorno que igual hasta le llama perro, o sea, ya pero por cariño. Y perra, y perra. También, también. Entonces, ¿cómo, o sea, no sé, a quién se le ocurrió o cómo se trabaja en esa idea de convertir un insulto en un piropo y en el que haya habido, igual que hay mucha gente que a usted no le agrada, pero hay otra gente que lleva la chapa con el perro y perra Sánchez? Sí, jugando, bueno, y aparte lo estamos vendiendo en la página web de Partido Socialista. O sea, que estamos vendiendo el libro y el merchandise, es fenomenal, muy bien. Está a punto de venir con una chapa, ¿no? Pero fíjate, la respuesta a esa pregunta me la dio la entrevista de la Pija y la Kinky, que también hablo de ella en el libro, porque en un momento dado, hablando de las memes, y comentamos las memes que había sobre perros Sánchez y demás, ella dijo, la Kinky dijo algo así como que las memes se habían convertido en la alejandría de nuestra civilización. Y yo creo que estaba muy bien traído, porque en efecto las memes al final son respuestas espontáneas a debates que, bueno, pues estamos viendo en las redes sociales y además desde un punto de vista que le resta gravedad, que le aporta una cierta gracia, una cierta doble o triple vuelta. Y realmente eso fue lo que pasó con Perro Sánchez. Cuando vi un meme que decía, más sabe Perro Sánchez por Perro que por Sánchez, pues me pareció brillante, ¿no? Y creo que realmente esa es la gracia, ¿no? Muchas veces desde la opinión pública, particularmente desde la opinión publicada, se piensa que los políticos estamos metidos en laboratorios, que lo tenemos todo diseñado. Pues yo aquí, hoy y ahora, quiero decirte, Ángeles, que desde luego Perro Sánchez no estaba para nada planificado y que no convoqué las elecciones generales el 23 de julio sabiendo que el 21 de julio era el Día Mundial del Perro. Aquí hace el arde de otra gran característica que tiene Pedro Sánchez, que es la capacidad de darle la vuelta a todo, incluso con sentido del humor, en cómo transformó esto del Perro Sánchez, ¿no? Pero también en su capacidad de improvisación en el momento, de dar la vuelta, dar estos giros, esos cambios de opinión que te dejan descolocado, pero siempre están en orden de sacar una rentabilidad inmediata de cualquier acción, de cualquier decisión, ¿no? Entonces, esto de ese cambio de rumbo de cómo convocó a la una de la madrugada de cuando había perdido las elecciones municipales y regionales a su equipo, la gente más cercana, para decirles que adelantaría las elecciones, ¿no? De alguna manera, aquí está hablando de esta necesidad virtud de la que él es capaz de sacar petróleo, ¿no? Así que, bueno, esa es otra característica. De lo de Pedro Sánchez, a mí, te lo he dicho, me hace muchísima gracia su sanchidad. De todas estas cosas que te, estos apelativos que te dedican, ¿a ti hay alguno con el que te rías especialmente? No, a mí el de Pedro Sánchez me parece que es muy, muy gracioso, y el del sanchismo no deja de ser, pues, una tercera versión. Y tenemos que decir que hoy, de manera inaudita, el presidente del gobierno ha llegado en coche al Círculo de Bellas Artes. Bueno, la entrevista fue toda así, con Chaz Carrillos, y vemos otro minuto interesante. En determinados programas de televisión, digo, ¿dónde está, al menos, y sigo las cifras del mundo de hoy, ese 30% de progresistas tertulianos en esas tertulias? Porque no las hay. Es que no las hay. Es que yo creo, y lo digo en el libro, hay un problema de pluralismo político en nuestro país, en los medios de comunicación. Y esto lo digo con todo respeto. Pero lo digo también con la conciencia de ver exactamente la descompensación y el desequilibrio que hay. Pero bueno, haciendo esta reflexión con Pablo Motos, Pablo Motos en un momento dado me dice, pues tiene usted razón. Yo he estado mirando mi tertulia, y efectivamente está descompensada. Son casi todos socialdemócratas. Bueno, y de vez en cuando echaba la cuña ahí para describir su realidad, ¿no? Una realidad, cuanto menos, personal, por así decirlo. Llamámosla así. Seguimos. Pero, efectivamente, todo aquello que tiene que ver con la resolución de contenciosos políticos, la superación y la vinculización de nuestras energías hacia debates mucho más constructivos y positivos, también necesitan este tipo de pasos trascendentes. Lo fue también las medidas de gracia vinculadas con los indultos. Los indultos fueron aprobados por el Poder Ejecutivo, la amistía va a ser aprobada por las Cortes Generales, con una mayoría no menor, 178 años. Aquellos que dicen que es un atentado contra la Constitución y contra la soberanía nacional, deberían revisar y reconsiderar esa afirmación, porque, efectivamente, hay una mayoría de representantes legítimos de los ciudadanos que están diciendo que para superar todas las delegadas judiciales de lo ocurrido en 2017, y lo que está aconteciendo hasta ahora, pues tenemos que tomar esta decisión. Yo, a lo largo de estas semanas que he venido explicando... Hay de vez en cuando también para tratar de manipular, diciendo que hay representantes que representan a la mayoría de la población que van a votar a favor de la amnistía, y por tanto, la amnistía es algo legítima, es algo legal, porque la votan representantes de la población. Es una evidencia lo que está diciendo, es real, es así. Aunque, moralmente, sabemos todos que esos representantes tienen los votos de votantes que cuando habían votado no sabían ni imaginaban que esto ocurriría. No estaba la amnistía en el programa de ninguno de los partidos políticos mayoritarios del gobierno. No estaba dentro del programa del PSOE, no estaba dentro del programa de SUMAR. Entonces, bueno, esto de que hay representantes que votan, sí, porque son representantes porque se hicieron con el voto, pero están utilizando ese voto para votar aquello que ellos quieren, lo que el pueblo quiere, y en ningún momento esos representantes habían suscrito un contrato con los votantes para esta amnistía. Entonces, bueno, tenemos como en determinado momento, entre risas, Sánchez te va metiendo determinados mensajes, ¿no?, para describirte todo dentro de una manera muy cordial, muy amigable, muy amistosa, y hacerte creer que todo, pues, está en orden y todo está bien, ¿no? Seguimos. En este caso voy a hacer patria por la socialdemocracia, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos las respuestas a los desafíos que tenemos por delante. De la disugualdad, la emergencia climática, la convivencia, la paz, la transformación digital y esa perspectiva humanista de la transformación digital. Creo que tenemos respuestas. Y el drama del conservadurismo es que no tiene respuestas, no propone nuevos caminos. Lo que propone, si quieren, es, bueno, pues una traslación hacia el futuro de políticas pasadas. Pero es que no estamos en ese mundo ya. Cuando yo escucho a la derecha política hablar de, no sé, de un sistema político que existió antes de la crisis financiera y que ya no va a volver, eso me da la sensación de que traslada, pues, una impotencia, una frustración y una falta de renovación absoluta del ideario político. Eso la izquierda lo hizo, el Partido Socialista lo hizo. De ello hablo en el manual de resistencia y de ello hablo también en este libro de Tierra Firme, ¿no? De esa agenda socialdemócrata para responder a los grandes desafíos que tiene la sociedad española, ¿no? Lo que propone la derecha y la ultraderecha es decadencia. Ellos están fuera de todo consenso. Aquí es donde cuela el mensaje de la agenda socialdemócrata, es decir, la agenda 2030, toda una serie de principios y, en determinada manera, también describe lo que es cierta parte de la derecha en España, ¿no? Una derecha que está todavía anclada a un sistema de pensamiento asociado a un mundo que ha cambiado, no solo un mundo prepandémico, sino un mundo precrisis de la subprime, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre todo, esa derecha del Partido Popular que sigue anhelando, viviendo en esa burbuja del bipartidismo y creyendo todavía en el principio del voto útil que no va a volver porque para poder formar gobierno hay que saber pactar en un mundo plural, en una política plural como es la española. Y mientras el Partido Popular no se dé cuenta de esto, desde luego, Pedro Sánchez tiene razón, el Partido Popular no puede avanzar, está yendo con un discurso retrógrado, sigue anclado al paradigma del bipartidismo y trata y enfoca las campañas políticas. Lo hemos visto, la campaña electoral, desde el modelo bipartidista y fracasa y se estrella una y otra vez. Entonces, bueno, en ese sentido, Pedro Sánchez también tuvo momentos de lucidez y brillantez en describir ciertos límites que tienen sus adversarios que más bien sería oportuno que se lo hicieran ver para iniciar a dar la vuelta y mejorar. Porque estando en la situación en la que están, pues no van a poder avanzar, no van a poder mejorar, no van a poderle hacer frente a una persona que ha comprendido cómo se mueve el mundo, nos guste o no nos guste, ha dado como con el algoritmo, es como el algoritmo de YouTube, él ha comprendido cómo funciona el algoritmo social y lo sabe aplicar para conseguir siempre sacarle una ventaja e ir un paso adelante y golpear antes que sus adversarios. Es un mérito que nos guste o no nos guste, Pedro Sánchez tiene y en ese sentido se lo reconoce. Entonces, yo creo que hay un problema serio en nuestro sistema político de una derecha que ha claudicado, que ha perdido la batalla ideológica frente a la ultraderecha y que, tanto en el fondo como en la forma, pues expresa mucha frustración de no ser capaces de trascender lo que es una dinámica de destrucción que es en lo que está la oposición en nuestro país. Y aquí describe muy claramente qué es lo que ocurre en la derecha, lo que él llama la derecha de la ultraderecha, es decir, entre el Partido Popular y Vox. Pero Sánchez ha comprendido claramente cuáles son los puntos débiles del Partido Popular y es capaz de darle donde duele para conseguir sacar siempre una renta y una ventaja. Y en ese sentido lo ha dejado muy claro. Es la derecha, es decir, el Partido Popular, él llama derecha es el Partido Popular y lo que llama el ultraderecha es Vox, ¿vale? Yo no lo llamo así, pero bueno, él prácticamente con esto está diciendo que el Partido Popular ha perdido la batalla cultural con Vox y que, bueno, vive desde la frustración tratando de convivir con esta situación pero sí ser capaz de darle vuelta. Yo creo que describe muy bien cuál es la situación del Partido Popular. Te voy a hacer una pregunta yo creo que es la más complicada que te voy a hacer en toda la mañana. ¿Cuál? Imagina que estás... Tengo todavía dos preguntas que responderte. Sí, es que no te dejas. No te dejas. Es que tú vas tres pasos por delante. Esto es el ritmo de la tele, es que yo estas cosas que tenéis aquí... Esto es una presentación de plataforma, como en la tele. Y diez años con tantas preguntas acumuladas. Claro. Te hago esto y me respondes que tú tienes mejor memoria. Si tuvieras que estar en la oposición, ¿qué has aprendido de Feijó para estar en la oposición? Sí, bueno, es una manera... ¿Qué virtudes ves en tu adversario? Yo creo que es una persona... Es una persona... Yo diría también que resistente. Yo a Feijó le veo resistente también. Una persona que aguanta bien la oposición. Yo creo que es importante en política. Ha tenido oportunidad también de hablar de virtudes de su adversario porque sabe que en determinado momento hablar de las virtudes de tu adversario te hace parecer una persona cabal y que reconoce a sus adversarios lo que es de ellos. Bueno, es fácil en este sentido desde la tranquilidad poderlo hacer. Así que, bien. Pero verás que en esto él utiliza una técnica muy habitual que es la de primero pasar la mano y después darle con la otra al cuchillo porque mira, mira lo que dice después. A mí me parece que dice poco del Partido Popular el que una persona que ha tenido pública y manifiestamente una amistad profunda con un narcotraficante sea líder de ese partido. Me parece que es algo que desde luego me inquieta. Lo dice además en la campaña electoral. Luego le saca pero que es amigo de un narcotraficante. No, es un tío que sabe aguantar bien la posición pero es amigo de un narcotraficante. Al final, fíjate cómo aparece como una persona cabal pero sabe dónde pegar la cuchillada haciendo daño con algo que va a ser un amplio consenso por parte de todo. Claro, ¿quién va a decir que sea bueno ser amigo de un narcotraficante? Cosa que, bueno, queda por... porque si hicieron una foto queda por de alguna manera comprobar cuál es el nivel de contacto y de amistad. Pero de alguna manera, claro, como Pedro Sánchez lo pinta así, te la deja prácticamente de una manera que es irrefutable. Tenemos aquí al ministro Oscar Puente. ¿Bloquearías a alguien en Twitter? Mira, yo se lo he dicho muchas veces a Oscar Puente. Yo, ha habido dos cosas muy importantes que he hecho en mi vida. Una fue hace más de 20 años, hace más de 20 años dejar de fumar y hace ya más de 10 años dejar mis redes sociales en manos de una community manager. Fíjate como hasta ha sabido salir elegantemente de una pequeña trampa que le han puesto ahí sobre si bloquearía a alguien en redes sociales como ha hecho Oscar Puente y le dice, mira, déjalo todo en manos de una community manager y despreocúpate. En ese sentido, Pedro Sánchez saca otra arma a relucir que es su capacidad de apartar lo que es basura para centrarse en lo que realmente importa, no perder el foco para ganar en eficacia. En ese sentido, desde luego, a nivel político es un político que no podemos negar que es muy eficaz, nos guste o no nos guste. Bueno, este es el análisis de la entrevista. Hemos visto varios puntos. En fin, ¿qué te ha parecido? Cuéntame un poquito algo en la caja de comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Seguiremos viendo la actualidad también de esta manera quizás un poquito más ligera, amena y, bueno, ¿por qué no? Incluso a veces riéndonos de ella. Con esto es todo, un beso y hasta la próxima. Gracias.